Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Sí, candado rojo de defensa en bar Traseguita raro Es un pueblo Espera, espera, atrás a la derecha Pincheto Es un superviviente Bueno, no me salta la gana Superviviente A por él A por él No me mates Venga, 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 venga Venga, venga Venga, negrata ¿No me he vendado? Vendame, vendame, vendame Voy a morir, chincheto, voy a morir Vendame, vendame, vendame En este juego debe haber una forma Solo de ver la puta localización en la que estás Las coordenadas 2000 de sangre 1900 Con una pierna rota incluso Que no llamo al final, no pasa nada Yo si consigo llegar a donde estáis, tengo medicamentos para Madre mía Pues a ver si me quito los zombies y primero me medico Que yo también tengo Es el primero al que mato, esto va a llevar poco Tengo animación encima Tengo muchísima sangre, muchísima De todo Pero si no tenía nada este pobre hombre, tío Dame una transfusión, porfa No puedo 2700 Joder Vendate Vendate Eh, aquí tengo morfina Vendate 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 ya Joder macho Lo que gasta el puto negrata, tío No jodas tío, se había levantado Joder Pero es morfina, tío ¿Qué pasa? Que no se me cura la... Vale, ya está muerto Dios Es suave, sí Es super suave Ah, son unas moscas, eh A ver paseo, no sé si tengo sangre, tío No se me cura la pierna, joder Tengo una de sangre, ¿sabes? Toma, hostia, me ha pegado, ¿no? ¿Por qué no se me cura el hueso? ¿Pero cómo? Pues tienes que ponerte morfina Claro, me he puesto un montón de morfina Ya me he puesto tres ¿Cómo que un montón? Estás tonto, que te pongas más ¿Pero cómo se cuela aquí, tío? Si esa era la dos puertas, cabrón Ya Vale, gracias, tío Hostia, el color, tío Míralo, tío ¡Eh! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué? ¡Quita! La tienda de campaña, la has dejado ¡Quita, hombre! No sé Un GPS ¡Un puto GPS, chaval! No jodas, tío Te lo juro ¿Sistema de visión nocturna? ¿Eh? ¿Dónde estáis, tío? No sé ¿Dónde está la tienda? Está por la tienda Sí, sí Hostia, tiene un hueso de raza, tío Es que no, 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 no No se me cura Bueno, se ha bloqueado Porque puedo moverme tranquilamente No jodas, tío No tiene nada más Tiene un reloj, un cuchillo Un H ¿Cómo? ¿Y he llegado al mar? ¿Qué cojones? ¿Dónde cojones me he ido, tío? Tengo prismáticos Prismáticos tengo yo Cuchillo y reloj y tal, también ¿Dónde leches estoy, tío? ¿Saquimos? Eh... Estaré en Solfnichi seguro Ufff, casi no lo contamos, eh Oye, ¿cómo uso un GPS, tío? No tengo ni idea ¿Con la G? Pon en la M Mira, 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 en el mapa Te dirá tu coordenadas dónde estás Oh, sí Nena Sí, te ganan las coordenadas Vale, hemos pasado al pueblo Hemos luchado contra este Tendría que estar... Ah, mira, se pareció que hubiese roto Tendría que ver La carretera por aquí La carretera por aquí No, tenemos más casas Pueden seguirme zombies, tío Y sólo tengo una 47 a matarlos, tío ¿Ah? Por lo menos tienes algo No, guay, ¿o? Vale Tengo balas en la pipa No entiendo el GPS, pero bueno ¿Verdas a mí o no? A ver si puedo... Tienes mapa, ¿verdad? Un hacha, una hacha Un hacha Un hachazo, chaval Bueno, bueno, bueno Aquí han puesto alambre Alambre de vino, tío Venga, vamos Vale, tú Una trampa La gente está como una puta cabra Que le dé el GPS, díceme Que le dé la neta Bueno, pues llevo, ante toda la tarde Con... con 8.000 y 7.000 de... de sangre, tío Hasta que ha llegado el Tito Chin y te ha dado suministros ¿Yo llevo 3 sangre, por cierto? Yo llevo sangre para... 4 vacas, 3 caballos y un edfonte Yo llevo... Yo llevo... Yo llevo una linterna ¿Se vale o ve? A ver, ¿Dónde me has dicho que podía ver mis coordenadas? Hostia, la visión nocturna En el mapa si tiene GPS Hostia, la visión nocturna, qué guapa, tío Lo tengo Pero no se ve que sea de noche Voy a matar gilipollas Cabo de la puta, ya me ha visto otro zombi, tío Qué pesado, macho Espera, ¿me estoy situando? Yo y yo Tu stream se ha ido al carajo ¿Eh? Tu stream se ha ido al carajo Con un mini mapa Chincheto, ¿le has oído? ¿Por qué? Mírate lo que te ha dicho en el... No sé que no sé cuánto del carajo Que tu stream se ha ido al carajo Como siempre, no es normal O sea, es normal Poder, tío ¿Contra el derecho? No Pasando esto Ahora voy Si te da muchos problemas, si no... O dejas ya Yo hoy me he estado dando problemas ahora Para conectarme Antes he dicho por culo No quiero dar una sin los streames Y quiero disfrutar Con la resa de la derecha Chincheto ¿Qué? Una buena noticia ¿Qué? Vamos ahí todo recto No hay tameras carreteras Te aseguro ¿Dónde estás, Perseo? Cuatro mil paquetes perdidos Al lorito, eh? Eh, eh... Ciento veinte, vale Ahí estoy A ver dónde estás Chincheto, te he perdido Claro, estira pa'lante, estira pa'lante y pa'bajo, vale Ya te veo Pa'lante y pa'bajo, vale Pa'la, Chincheto Vale, que paseo, ven No, no Por aquí Todo recto, por aquí Donde estoy señalando Vamos, tira Tú delante Buah, tío Estoy muy energético, eh Tú tira que yo te sigo En breve me voy a necesitar bebida Comida también tengo, eh Vale, pues Yo comida no tengo Pero bebida tengo por un tubo Eh, Chincheto, avisa a Giorgio, chao ¿Qué le digo a Giorgio, chicos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se me había... 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 Se me había caído el stream, seguro Estaba esperando Espera, tío Yo me gustaría que alguien viniese cerca mío, creo, a ponerme sangre de la viegonza Encima Pero... Todas es imposible, tío Yo estoy muy lejos Es que... Es que vamos en dirección contraria, tío, además O sea, vamos en la misma dirección que tú, pero toma por culo No, no, yo no sé ni en qué dirección estoy yendo, eh, aún No puedo entrar al pueblo porque si entro al pueblo me van a matar Adentro, Chincheto, casa, zombies Bueno O sea, estás de... Podemos rodearlo, que luego ya me aventaré yo Poder echarlo, vamos Sí Camino... Vale, perfecto Vamos bien Qué bueno, tío Pues ese... No, tío, otra veloz, hombre, joder Tío, 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 tío Ya lo ha matado, pues es un hachazo, chaval, madre mía Venga, hasta luego, cada vez Venga, vámonos Un momento que lo oculto, no quiero dejar el cadáver, no quiero dejar rastro, tío Venga, esparseo Tira Oye, pues la verdad es que la... eso está molando, eh Lo de pillar una gafa de visión nocturna, me da mal a lo que te cagas ¿Tienes el GPS activado? Eh, no Porque no me sirve de nada Me gustaría verlo ¿Puede? Voy a tirar el streaming Ahí está ¿Cuando ya está activado? Sí, sí Vale, entre unos segundos igual Voy a verlo Ah, una pasada, tío, el GPS Sigue, sigue recto Con eso te orientas, pero vamos, me pasé bien Sí, me orientaré de puta madre Si le pudiera meter en mi calle a la que voy, todavía Pero vamos ¿Sigue esparseo, no? ¿Te he parecido? Ah, vale, que estás ahí delante, vale, vale Aquí estás esperándome Sí Está largo Hasta no cae ni para atrás Aquí está el GPS que me pone nervioso Ver una cosa así ahí ¿Dónde vas? Estoy perdido en Solnichi, creo Me he ido para atrás, para allá ¿Por qué? Pues yo qué sé, tío Se me ha pirado el Pancho Mierda Mierda Vale, el mal carretera Vale, el mal carretera ¿El tiempo por aquí? Venga, hombre Vamos a ver Cuánto nos queda, perjilón ¿Cuánto nos queda? Pasando esta carretera Nos quedará más prado Y ya está Pasando esta carretera Y ese pequeño monte de ahí Un poquito más recto Y ya estamos Y ya hemos llegado a donde hemos quedado con Giorgio, que no está nada. Sí, exactamente. Bueno, pues sí, buen día por aquí pasando por el bosque. Un tipo en lancha. Creo que estos puestos eléctricos nos llevan directamente al pueblo. Seguramente. Creo. Mira los girasoles y carabazas, ¿o qué es esto? Vale, el monte este no es recto, vamos a ponerla, por lo cual... Vale. 120, de acuerdo. ¿Es un pueblo ahí delante? Vale, yo estoy yendo ahora mismo corriendo dirección BOR, pero no voy por la costa. Voy más o menos a una media altura. BOR, BOR. Vale, ya me ha pillado. BOR está por encima de Balota y como aprobo. Pero BOR está en la otra punta. Claro, porque yo estaba en la otra punta. Hostia, dirección BOR. Estoy desde BOR yendo hacia donde estáis vosotros. ¿Desde BOR? Más, más. Matarán mucho más. Oye, ¿en este pueblo qué hay? ¿Hay suministros médicos? ¿Ministros médicos? Espérate que te lo confirme. Te necesito alguien que me inyecte sangre de la que llevo encima para que esto corre. Pues si no me voy a morir de hambre. Ahí... No, no hay nada. Hay un rijo y demás cosas. Hay una iglesia, un... No hay nada de lo que necesitamos. Vale, pero simplemente por aquí. Vale, que entre otra vez. Ya estoy dentro. ¿Dónde estás? ¿Aquí a la derecha? ¿Aquí a la derecha? ¿Aquí abajo? A la derecha he ido. Derecha. ¿Aquí abajo? Vale. No te veo. Yo tampoco. Veo un pueblo, veo una casa. Sí, sí. Cuando te des las casas, tío, ya te va a la derecha. Vale, ya te he visto, ya te he visto. Ya te he visto. Vale. Si te pongo la puta tienda para dejar todas las cosas de valor que llevo, voy a meternos en ese pueblo, tío. Mira ese como corre, tío. Madre mía, me viene corriendo y me ha tomado por culo. Tío, pero... Giorgio, tío. Vamos a la leche. Vale, yo me acabo de drogar. Oye, el epi, ¿para qué sirve? Ven. Epi, epi, ¿para cuando estás...? Eh... Mareado. Cuando te mareas... ¿Y la carretera se acaba aquí? Madre mía, tío. Hostia, ¿qué coño es esto, tío? Oiga, la tienda está aquí. Eh... No me parece, eh. Estoy por aquí, estoy aquí en unos árboles. Y pesadilla de tío. Oye, quito de aquellos a, pues, a montar la tienda, a dejarla allí y... No veo en la iglesia. Ya la veo. Pues sea, muy buena derecha, ¿vale? Muy bien. Ya estamos. Pero mira como viene como Carlewis, hijo de puta, desde a tomar por culo. Te sigo, chinchito. Jejejeje. Es que fue una... Tranquita cerca de un pueblo, tío. Espera, dime que te echó el lío, zombi. Como que... Ponerla dentro de un pueblo, no, ¿verdad? Creo que ya no me sigue No puedo Es que me tenemos en ese pueblo, tío ¿Todo cargamos? No, no, es un suicidio Es un poco locura Hostia, que no te veo, tío Si supuestamente Estoy en esos liches Pero a lo mejor estaba en la parte de A ver, son liches, son liches, ¿dónde está? Vale, son liches, ya va a ver ¿Qué ves? ¿No entendemos qué? ¿Qué cojones estaba, tío? ¿En qué puta ciudad estaba yo? Estoy por desconectar y conectarme otra vez Solamente para saber dónde le echas estoy ¿Cómo que antes de llegar a la puta tienda, tío? Hostia, estoy un cheto, te río No sé dónde estás Arriba, en el monte, a la derecha ¿Arriba? ¿Pero dónde estaba aquí, tío? Ah, vale, vale, vale Me he metido por aquí, yo creo A ver si alguno sabe por qué no puedo plantar la tienda Vale, voy a ir aquí Ahora tirando para la derecha Vale, vale Si sigo por aquí Iré Vale, 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 vale Ya sé por dónde voy Eh, ¿quedamos en Mixta o dónde estáis? ¿Allí estáis en Staroye? Mixta, mixta, mixta Ya estamos donde desee, en Staroye estamos Vale, pues iros a Mixta, a ver si llego el año Mixta, ¿dónde está? Ah, vale, ya la veo Dío Perfecto Perfecto Pero por qué no puedo poner esto, no me jodas No puedo poner la tienda, Perseo Bueno, pues esperamos que vamos a Mixta y la ponemos Oye, me han dicho que hay un bug para ponerlo No sé si todavía funciona ¿Cómo es? Eh, que se la tenga que poner Perseo en la mochila Entonces, tú te metes en su mochila Ves la tienda de campaña Y la pones directamente o algo así O la coges y la pones Directamente sin salir del menú, ¿sabes? Pero si yo no tengo... Quieto, cállate, quieto, cállate La tengo toda full chincheta, no puedo llevar nada más Upe, gira, te roba Vale, me voy a quitar Tío, no te quites nada Estoy como... Como se me nube la vista y todo, eh Porque me he tenido que pegar con dos zombies Que no sé por coño han venido Porque estaba agachado En sigilo y acercándome a una ciudad Pero vamos ¿Cuánto tiene el de sangre? Viene otro, viene otro No lo veo, tío, no lo veo Sé que viene Vale, ¿ahora cómo entra la mochila de Perseo para plantar eso? ¿Por qué hay una tienda de campaña ahí? Le abre la, tengo Le abre la, estoy usando la 47 ¿Me estás diciendo a mí que cómo le abre la mochila, chinchendo? No, no, que cómo Es que no, no, no soy capaz de ver A ver Te la tienes que poner tu La tienda de campaña en los slots Esos para llevar en el cuerpo No en la En la esa En la mochila Es de un cartel para saber qué ciudad es esta, tío Vamos, Perseo Me he movido, lo siento Tengo ahora mismo 4.000 de sangre Venga, Perseo, sácate la tienda Te lo he dicho Tengo problemas No, 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 tengo tienda ¿Cómo que no tienes tienda? No, no La tienda está ahí tirada ¿Dónde? Está aquí ¿Qué coño hace ahí? Deja de putar esta Coge la, no, la cojo La coge la, Perseo Coge la que te aseguro que tiene hueco en tu inventario Vale, quieta, no te muevas Vale, ya está Ya la tengo Vale, ehm Quieto Me falta comida Ah, te doy comida No, no, tengo yo una lata Oye, macho No veo la puta tienda en tu este No lo veo, Perseo No Espera, te que como un poco Tío, pero ¿por qué no puedo comer? ¿Por qué no me deja? Vale, he llegado a las ruinas de Handelmore Pongo munición para la AK Eh, le he puesto una mochila No, una mochila, no Tienes que ponerla afuera ¿Dónde está esto ahora? En unas ruinas, tío Vale He comido Tienda de campaña Estás Buah, tío No está la tienda de campaña ¿Sabes cuál es el bug? Que a lo mejor cuando la metes en la mochila Mira, ahí está en el suelo Creo que me van a matar Oh A ver Si puedo cogerla Nadie la ha cogido, deja Vámonos de aquí De la poniendo en otro sitio Vámonos Eh, ha dicho Giorgio Mista Eh, sí Vale Eh Las ruineras las veo Las veo Las veo, vale, perfecto Chincheto Todo recto ¿Dónde vas? Todo recto Lo que sé Sí, todo recto Esa es la calcetinera Que hay ahí La calcetinera que es aquello blanco que sale a la izquierda Blanco, blanco y rojo Vamos a bajar esa zona de arbolitos A ver si puedo plantarla ahí, ¿vale? Vale Se ve que coño, no puedo plantar una puta tienda ¿Para qué me da una tienda si no puedo plantarla, coño? ¿Y qué hay que plantarla? ¿Me da una carretera para que pueda o qué? ¿Qué suena, tío? A ver, ¿tú dónde estás, Giorgio, ahora mismo? Que no... Eh, ¿en qué...? ¿Qué cerca ni de ellos estás? ¿Muy cerca? ¿En dónde? ¿Qué digo dónde estás tú ahora mismo? ¿Sí, señor? Yo estoy en unas ruinas entre... ¿Qué susto? A la derecha de todos los nichis Vamos, estás justo al lado contrario del mío Y tampoco estás cerca de ellos A ver si puedo plantar aquí la puta tienda ya, de una vez Es que creo que estoy en esos nichis Nada, no puedo Me cago en la derecha ¿Pero cuánto es para hacer necesitas, maricón? ¿Dónde hay unas ruinas aquí, tío? Yo estoy a 4.070 de vida con un montón de cosas encima Que tengo de todo Armas y de todo, pero... Estoy pasando fatal No, sí, vamos, man O... Hostia, yo creo... Ya sé dónde estoy Estaba en Kamisobo, tío Estoy en las ruinas de Roj, tío ¿Dónde está eso, tío? ¿Dónde estás? Me cago en la puta tienda de campeones, tío ¿Ves Electro? Sí, Electro está a la derecha de... ¿Dónde está la presión? Vale, pues el pueblo de la derecha es Kamisobo, ¿lo ves? No puedo mirar el mapa porque no puedo minimizar ahora mismo si es zombie Bueno, pues más al norte están las ruinas de Roj Voy a comprar esto, tío Brújula de puta madre Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí Eh, espérate, Chinchetto Vale, me queda aquí ocurriendo... Sí, al lado... Al lado de la carretera Justamente al lado de la carretera ¿Tú te acuerdas de la ruina, Chinchetto? Aquella que estaba a tomar por culo Eh... ¿Las ruinas que fuimos, tío, una vez? Sí, sí, arriba del todo En un alto Sí Ahí estoy yo ¿Las veis en el mapa? Creo que estoy al lado de la carretera ¿Dónde estás tú? ¿Te puedes creer que querrás estuviendo a tomar por culo en el mapa? Eh, Perseo 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 Aquí viene un tío Hello Me jodas Perseo ¿Estáis al lado de un tío? No te veo Me desconecto, eh Me dais para atrás Hello, hello Desconectar, desconectar, desconectar Por si acaso Por si acaso Por si acaso O... yo que sé You friendly O... o matarle Hi 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 Yo me he desconectado ¿Qué pasa aquí? Twitch TV Blood Money And you have been selected for a very special prize Me mata, Perseo, me mata Qué hijo de puta, chaval Qué hijo de puta, chaval Un tío está muerto Pate Qué hijo de puta No me jodas, tío, desconectate ¿Qué no? ¿De dónde estabas, Perseo? Pero yo qué sé ¿Dónde está Perseo, tío? Pues Perseo nos va a quitar todo, tío Yo estaba nada Pero hola, pero si te habías ido a tomar por culo Claro, no te veía Estaba jugando contigo Qué hijo de puta Pero matarle Me ha desconectado Me ha dicho Deja a mí, te desconecta Mira, chincheta muerta Mira, chincheta muerta Dios dios Pues no habré gastado balas, niña De la arca para matar a este tío Vamos Yo salgo y me... Vamos Pero Perseo no sea mierdoso Mátale, coño Sí, hombre ¿Tú has visto las pintas que tiene el chaval? Y va caminando Tenía la pinta chulbano Cualquier persona que va caminando Y con un arma en la mano Y... Peligosa, coño Tío, ¿F4 no funciona este puto juego o qué? Qué cabrón No, no, no El tío ha dicho algo del Twitch Y que había sido seleccionado para no sé qué polla Y me ha matado Sí, hombre Te lo juro ¿Qué te ha dicho? Eso, lo que oyes ¿En serio? Sí, sí, sí You've been selected to no sé no sé cuántos Sí, sí, sí Dijo algo que estaba en Twitch y que era una prueba Sí, sí, algo de eso ha dicho Sí, sí, sí ¿En serio? Sí, sí, sí Joder, qué susto O sea, que realmente ves los streamings o qué? Claro, tío ¿Cómo no? ¿Y sabes dónde estoy? ¿De verdad me lo estás diciendo? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Qué hijo de puta, chico A mí me lo ha dicho un colega que streamear de Izeta es una locura Qué hijo de puta Que se meten en tu streaming guiris Sólo para saber dónde estás Y de dónde tú estás Pero así ganó viewers, tío Yo sí La verdad es que yo antes tenía 300 y ahora estoy en 350 Pues tiene 50 guiris ahí de buen paso Dice, ha dicho que estaba en un streaming de Twitch y que había sido seleccionado para probar su nuevo francotirador ¿En serio? Sí Esto no será mucho A la próxima no me lo pienso, tío Le podría haber fundido algo, no sé Pero que estaba, que estaba streameando él, a lo mejor Estaba streameando el hijo de puta este, sí Claro, es que hay gente que está streameando, eh, también Es que yo, es que además, con este, con el streaming de viewers, no te extrañe que este de los primeros, ¿sabes? Eh Bueno, ya ayer vi uno con... Con mil y pico, eh Y llevaba un francotirador el tío, que flipas Que cabrón, tío, que hijo de puta Pues nada, señal... Inequivocado y que... Tiene que saber, eh Lo de Iris tiene que saber el... Tiene que saber español, que coño No, tiene que saber el... el servidor y todo Parece muy raro Pues no sé, es lo que ha dicho el tío, eh ¿Que te ha dicho en español? Te digo, Giorgio, Giorgio, que estoy el cuarto, tío Claro Que estoy el Gilton de los viewers Que hijo de puta, tío Que hijo de puta Con mi puto GPS que llevaba yo ya Averigua, o sea, intenta averiguar quién es Pues ya te ha quitado todo Y yo ya quién es, yo qué sé quién es, el streaming está todo O sea, te metes en un stream y ves al chaval que se aparece en él Claro, que está en tu zona Que lleve un francotirador o el arma que lleve No, no, no lo veo Vamos, cuando sale me cambio el AK Y el primero que se mueva... Giorgio, estás todo ahí, tío Estás todo en la página ¿Dónde voy ahora, entonces? Hay un francotirador ¿Eh? No sé, espérate, yo respawneé a ver dónde salgo Pues a las 2 de la mañana te cagas, ¿sabes? Voy a por la cervecita que tenía en... Que puto susto me he dado Ahora vengo, voy a por una cervecita ¿Qué? ¿Y yo Perseo, 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 Perseo? Me ha dicho Perseo, hay un tío, me desconecto Es que no sabe cómo desconectarme, no ha sido rápido, tío Pues venga, va, tienta hacer spawn Ah, te digo dónde, dónde spawneo Ahí sí se acerca el mío, por casualidad Madre mía, qué hijo de puta aquí vi Mira, te han pasado uno, puede ser ese Qué hijo de puta ¿Pero cómo puedes encontrar ese tío? Está en el mar, está en el mar No, si está en el mar, está en el mar Si está en el mar, no puede ser Eh... ¿Qué, chicos? What? Dime Eh... ¿Qué se iba a decir? Se me ha virado Cualquier cosa Seguro, sería mentira Yo también Qué fresquita, tío Uno, dos, tres, cuatro zombies detrás mío En 1800 de sangre No puedo pararme a disparar Vale, si estoy en rojo Vale, si estoy en rojo Eh... Si voy al norte, ¿vale? Voy a ir a... A mixta ¿Vosotros sabréis? Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí ¿Dónde estás? ¿Estás en mixta? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Estoy aquí intentando sobrevivir ¿Que si estáis en mixta o qué? ¿Dónde estabais? Yo, yo, no... Estoy respawneando, tío Vale, pero digo peseo Yo estoy de camino en mixta, vamos He salido aquí por patas Hasta luego ¿Y que lo habéis encontrado? ¿En medio del campo? En medio del campo En medio del campo Como encuentre O sea, la tienda de campaña, el GPS, una toolbox, tío Visión nocturna ¿Ves? La tienda de campaña Se pierde En cuanto dices ¡Tengo atendida de campaña! ¿Pero qué has dado cuenta, tío? O sea, has reverberado en el espacio del tiempo Que me ha escuchado un norteamericano O un inglés, o qué? Que tiene la traducción simultánea activada ¡Hijo de puta! No, pero digo, es mala suerte, ¿no? De que te pillen Ese panque de tetos Pero muy mala suerte, tío Muy mala suerte O sea, esto mañana va al canal, tío El trocito ese ¡Hijo de puta! Tío, que me haces quedar con un tarro Cabrón, y el Perseo Pues lo que eres, cabrón Y el Perseo Es que he estado haciendo Perseo Mirad un puto mapa, tío En lugar de salvarme el ojete Sí, sí, llevaba el camuflaje de francotirador el tío Iba de puta madre Sí, iba con lechuga Iba con lechuga ¿Cómo se consigue eso, tío? Lo he visto, lo he visto, lo he visto Hasta luego ¿Y si está desconectado? Pero Perseo, tío No, no, ya lo he visto Eso es armamento militar, tío No, no lo sé No sé, no sé dónde se consigue Tenicópteros Coño, eso es una roca ¿Qué dice ese? ¿Quiénes fue with himself ese? Eto, por favor ¡Sal del camino! Pero si pone Spanish en el puto Libre Streaming Desde la X10 que se vaya a tomar por culo, hombre Bueno, ¿Dónde ha salido? ¿O está cargando todavía? Espero que salga al lado mío Pero Perseo, tío Si no iba para nada Matale al cabrón ese Reaparece 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 Le sigues y le metes tres tiros en la cabeza Por hijo de puta No, ya está Ya le he perdido, tío No sé dónde está Sí, te has desconectado Sí, te has desconectado No, no, no No me he desconectado No me he desconectado No me he desconectado Lo he visto otra vez y me iba en dirección contraria Coño, un ciervo Tanto, 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 tanto No, si me hubieses asustado Te hubiese dado Mexión Después te cagas Tranquilo Claro Mira, si hay un ciervo aquí Tieneslo Yo también me cago Hola, cabra montesa Está tiesa, tío No se mueve Está dissecada aquí Está, está ha sido fácil, ¿no? llegar hasta San Andreu No, Vipex no ha sido Claro, tío Uf, me estoy desangrando Es que te he visto tan confiado de que te salgas del camino Y yo, pues bueno, si se sabe el camino, entonces no hace faltar la compañía Es que yo tengo, digamos, una buena memoria para... Para saber los lugares y aventarme Mira mi familia Vale, esto es la granja, ¿no? ¿o no? Que no, que no ha sido ese hombre Vale, que no ha sido Vipex, coño Está cerca mío Eh... Giorgio, estoy de camino a Mixta Vale, yo estoy... En el Haunting Post que hay cerca, de Mixta Al sur Bueno, macho, ahora tengo que abrir el mapa Espérate Que me tumba, tío Si, Paseo, tú se empezáis a abrir el mapa A ver, Mixta, ¿dónde estás? Qué tío, macho, entre dos payos que no soy capaz de matarlo al cabrón ese ¿En dónde, dónde? Eh... Mixta, un poquito al sur Dejéis respawn de elicotter y un Haunting Post Ah, ¿me estás diciendo las runas? No, 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 ya estoy yendo al norte No, espérate, espérate Voy a utilizar el otro mapa que me estás hablando de ese Coño, ¿y esta puta ciudad ahora cuál es, tío? ¿Mista? Estoy en Mixta, creo, eh En Kamenka estoy Sí, porque no hay ninguna ciudad más alrededor No tienes tiempo de llegar a la otra Coño, ya he llegado Ya he llegado allí Me parece raro, tío Sí, 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 sí He llegado a... a Mixta, tío Todo está allá En Kamenka estoy En Kamenka En Kamenka Kamenka, ¿só dónde está? A tomar por culo ¿De aquí en Kamenka? ¿Eso no está cerca de Balota, y eso? Está acá, mira Kamenka no está cerca de Balota Sí, sí, sí Aquí sí O sea, entonces Espérame cerca de por ahí Sí, yo Te esperaré corriendo Porque aquí estaría San Quinti Yo estoy... De momento creo que estoy bajando hacia el mar Pero no estoy muy seguro A lo mejor estoy subiendo montaña Al lado del mar, al lado del mar estoy yo Por eso, yo estoy intentando ir hacia el mar Yo es que llevo sangre de todo encima Mira, mira aquella zombi, mira aquella zombi Mira aquella zombi Tiene que haber un haunting pos Y no lo encuentro, tío Ahí, coño, ya lo he visto Joder ¿Ahora qué pienso? ¿Eso he hecho la convicción nocturna? En ese traje? Aquí lo he pensado Aquí lo he pensado, que no te matas en la vida real, eh No te preocupes Es que lo he visto andando con el rifle tranquilamente Y todavía ahí dando vueltas Digo, este es asesinado en serie Mato por placer vivo, para matar Tú vas a perder Hostia Este, este es más personal que... MC... A ver si... Ulises... 2, 0, 12 Ajaja Vale, he encontrado una carretera, una carretera ¿Esto de qué fruta es? ¿Estás en vista ya o qué peseo? Si encuentro el camino... Tentar seguir tirando red Vale, ya está... Encontro el camino y colocó aquí... Vale, ya estoy En este camino y una cosa más estoy en vista Algo de disparo... No jodas ¿Qué alo? Hostia, no había cambiado a verla Ya estoy en vista Coño, sube ya de una puta vez, tío Encuentra... ¿Está buena leche? Estoy en... En los cables de apretensión ¿Quieres encontrar este para subir? Madre mía Un disparo desde donde, tío Ahí está Espera, espera un momento... Que tengo zombies a red... ¡No hay nada en el puto hunting podio! ¡Estamos en la puta de gorra! Tengo aquí un superviviente Tengo algún tío en una ciudad que no tengo ni... La más menor Oye, hay un tío aquí pegando tiros Yo no sé dónde está ¿De dónde estás, tranco? Bueno, pero matan al... Matanle tú en lugar de dar zombies Eh... Perseo, ¿ves el hunting podio que está en la vista? En el sur ¿Qué mapa están mirando? A todo esto Vale, ya veo el hunting podio Vale, pues yo estoy arriba, eh No me disparen Vale Ahora estoy dejando... Pues estoy de camino Estoy viviendo ya Lo que pasa es que estoy dejando zombies muertos Que no aparecen, tío Paso de aquí Ah no Pero tío, sale en otro lado Vale, vale, yo lo he visto Yo lo he visto, yo lo he visto Lo he visto Vale, estoy... Estoy en... En Barota, creo Sí, estoy en Barota ahora mismo ¿Te has matado, eh? No, no, no No, no, no He conseguido bajar hasta Barota desde ahí arriba Vale, pues ten cuidado que hay un aeropuerto No pases fuera del aeropuerto, eh De Barota Que hay movidas Lo he visto Lo he visto No me mates otra vez, capullo Mira, otra vez el mismo, tío Aquí está Este... Este sí que es el del streaming Ay, socorro, Diego Ay, socorro, ayúdame Help Help Help, my friend Help Help me ¿Dónde está el sitio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el del streaming, chavales? ¿Cómo se llama el del streaming? No, no es realmente... No es realmente, no es realmente genial Estar bien No es realmente fácil hacer una calle Así que, ya sabes Siempre Mmm... No, eh... No, conmigo ¿Estás subiendo las escaleras? Ay! I'm bleeding En Barota No estoy en Barota, aquí estoy diciendo No.. ¿Cuántos hay? A ver... ¿En qué parte estás? ¿Madre de Dios? La puta cantidad de gente que hay aquí, tío Lo van a matar al tío, ¿eh? Tío, claro, te lo he dicho No pasa nada, no pasa nada Javali, intenta sobrevivir, ¿vale? Yo estoy a medio camino de donde estás tú ¿Me vas a volver a matar otra vez? Capaz eres, cabrón ¿Cómo se llama el del...? No tengo nada con que matarlo Yo tampoco tengo que matar a... ¡Hijo de puta! ¿Me está disparando? Pues sea, cabrón ¿Qué estás haciendo, tío? Mira, Giorgio, si ves mi este me vas a flipar, tío Porque estoy corriendo alrededor, o sea, dejando unos zombies a un lado Porque hay un pavo que me está disparando, tío Sí, es verdad, es verdad Me está, tío Mira, no, me sigue disparando, hijo de puta Pues tú corre, corre, corre Sigue, sigue, hijo de puta Sigue, sigue, hijo de puta ¿Y tú no pierdes nada? Sí, dispara ¿Te han disparado? Me han disparado ¿En mixta o dónde? En mixta, en mixta Estoy en el pueblo Voy a intentar cocerlo, pero no puedo A ver, voy a poner el chincheto Tío, es que llevo un montón de chinchetos Mira, 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 mira el tontaco, tío Que no hace más que... Cada vez va a dispararme, ¿sabes? Pero mira que eres tontaco, eh ¿Te lo has dicho, eh? Sí Tontaco Vale, voy a ir a la granero No, espérate, ¿dónde estás? 6.400 de salud Me sigue disparando Vale, es que tengo un zombie aquí persiguiéndome Pero no puedo seguir en las escleras ¿Eh? No puedo seguir arriba En las escleras Hombre, es que me ha alejado un poquito ¿Yo sé quién es? Pero que no puede ser ¿O otro zombie que me ha visto a tomar por culo? No puede ser el mismo de antes No, no, no No, porque está muy... Muy... Está de más a ver A ver, chincheto Escúchame Tú has salido en Kamenka, ¿verdad? He salido en Kamenka, sí Yo estoy en Marota No puedo mirar ni un mapa a la misma No, no, no O sea, Marota está prácticamente Al lado de Kamenka Y anda a la dirección donde tú tienes Pues si viene matamos al hijo de puta ese Mira, ya está aquí otra vez Tío, que hay una cuestión Pero tío, en serio Muérete, macho Muérete Atontao ¿Qué eres un atontao? Anda Vete por ahí Venga, ya me siguen todos Venga Pero no estás en la guía del tren ¿Dónde has ido? ¡Cómeme un huevo, payaso! ¿El qué? ¿Dónde estás? En el puto hunting post ese Vale, vale ¿Qué es el tren? Estoy de camino Espérate, voy a... Sí Voy a jugar... Voy a dar la vuelta al edificio Ahí va, que me muero, tío Me ha roto algo Nada, me comen los zombies Venga ¿Puede ser que estás? Creo que estás en coma, bro No me ha vuelto a matar Me cago en... Me cago en los putos guiris En este puto juego, tío No hay disparo, Giorgio No, no, no No tengo disparo Si estás llegando, dímelo Y yo no tengo armas No, sí Me da igual perderlo... Me da igual perderlo, ¿sabéis? ¿Has escuchado los disparos? No, no los he escuchado Vale, pues intenta spawnear de nuevo A ver si sale saldo a mí, ¿eh? ¿Dónde estás, peseo? Me curas Sí, amigo, me cago en zumbi Me cago en zumbi Me cago en zumbi Que molestaba Yo te protejo, que voy con armas A ver, F5 A ver, que sale... A ver, a ver Ahí está el pueblo Venga, eh... Abandonar... Sí... Llevo cinco... Cinco zumbíes, digamos, ¿eh? Uff, vale, vale Ya sé dónde estoy Venga, reconecto ¡Estás matado! ¡Estás matado, eh! ¿A mí? No, no, no Digo a Chinchetto Sí, tío ¿Te ha matado al final el tío? Sí, 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 claro Que me ha matado El maricón ese Vale, espérate Te veo yo, yo ¿Cinco zumbis? ¿Cinco zumbis? Sí Sí, son cinco No, espera, son cuatro No sé Antes tenía... Por ahí Yo soy yo, yo soy yo El que viene, soy yo Espérate, ¿dónde te veo? Estoy justamente detrás ¿Lo ves? Vale, este de aquí Que una de la mía Sí, el que va de al lado Vale Creo que sea el la mía A ver, ¿qué hacemos? No sé, no sé, no sé Pues no sé El que me mata a mí, ¿eh? Te saco el AK e intento matar Vamos, vente, sígueme, sígueme, sígueme Vale, voy de espaldas Ah, qué guay Vamos para el suroeste a buscar a esta gente, venga Me cago en los putos, guiris No sé por qué Pero me gusta buscar y encontrar gente Se me viene al streaming del DayZ de guiris, tío Pues toma de anuncio, cabrones ¿Te ha dicho algo del streaming, no? No, este no Pero el otro sí, ¿eh? El otro, quiero escuchar la resubida, tío ¿Te lo ha escrito o te ha dicho? Vale, qué coño Sabes exactamente dónde vamos, ¿no? Sí Vale, perfecto A ver, es que no me digáis que habéis ido a otro streaming a trollear Sí, sí, eso hicieron los míos el otro día Por una por uno a trollearle, a insultarle y de todo ¿Eso es el mar? ¿Eso es el mar? ¿Eso es el mar? Eh... Sí, está más para allá Vale ¿Me sigues, no? Sí Joder, macho, esto es como el campo de fútbol de hoy Vale, we're up Voy a beber algo rápido Eh... Ya, ya la he tenido que beber Ahí, tío, la madre de dos pares, tío Ya la he tenido que beber ¡Corre, socio! ¡Corre, socio! ¡Corre, socio! Voy, 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 voy Ahora resulta que mis viewers van de streaming en streaming Oh, hostia ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! A ver si encontráis al lechuga ese, cabrón Puto lechuga, hijoputa Se iba con lechuga y todo, ¿no? Lechuga y francotirador Sí Está joder ¿Dónde estás, Perseo? Estoy justamente detrás de ti Vale, vale, vale Pues con los zombies, eh, ya puedes cansaros, ¿no? Venga, hombre, lo que te hace encargar de esto, tío En serio ¿Puedo nos despistar aquí? ¡Uy! Mueltas lechugas ¡Uy! Malditas lechugas Vale, esos postezos, Perseo, tío O sea, Perseo Ulises que me... Ah Que te cae, ¿no? Me echan sin la copa Me echan sin la copa Madre de Dios Joder, ahora no veo No que... Vamos con esta abajo y no veo nada Madre de Dios Madre de Dios Joder, ¿cómo te vas a encargar, tío, el puto juego, eh? Yo, yo, te he perdido Él lo va... Voy bajando, voy bajando Se lo que jode más, esperad al que está cargando Voy retro, claro Lo he cambiado De dirección Ya te he visto, ya te he visto Lo que pasa es que tú corres muy rápido, yo, ¿no? Ojalá salgas en balota Joder, favor Corra, favor Corra Muy rápido Estoy llegando a la carretera, voy por la derecha, vale A la hora de la carretera, cruzando la carretera Vale, ya te estoy viendo, te estoy viendo ¿Llevamos zombies todavía? Sí, tres zombies Joder, tío, para rellenar las antiimploras Ahora vengo, mientras que... Llévatelos por ahí, que estoy rellenando... Estoy rellenando a la carretera Ok Llévatelos, llévatelos ¿Viene? Espérate, espérate ¿No viene? Vale, debutí Tengo cuidado, mira a ver si... Estoy mirando, estoy mirando ¿Y viene, eh? Bueno, bueno, veo que Laura ha sacado el sniper Mi personaje tiene que respirar, tío No, no ¿No lo lleno aquí? Que sueñaco tengo A ver si es donde respawneo Parece que no viene Lo estoy rellenando, tío ¿Cojones? ¿Por aquí? Ahora, ahora, ahora Vale, me voy a meter una... Una cantimplora ¿Tú tienes cantimplora? Sí, sí Vale, vale A ver cómo se rellena esto Sin che, te llama a Doki Y que le diga aquí Déjanos Os me tiro por la ventana Le das a la fe Y le da botón derecho Phil no sé qué No sé cuánto Hostia, qué susto, tío, al moverte Uff Vale, ya está Pues es lo mismo que las fuentes Perfecto Bebe, vale Y rellena otra vez Venga, chicos Deja de trolear al Vipeus ese o como se llame Bebo y relleno Venga Ni nadie Tío, ahora no me rellena esto, ve Hemos corrido hacia abajo Tenemos un lago Vale, no veo el lago No veo el lago, no No veo el lago, no Phil water, my friend Vale, tío Ni el jugador es el lago, este Hostia, para llegar abajo Me cago en la hostia Madre, mira que se está liando en el chat, tío Venga, le vuelo en modo lento, tío Oh God No te cargas el puto juego Oh God Que salgas al lado mío No, está bien chiqui Perdóname, tío Te he liquidado sin querer Vale, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chincheto? Espérate, ya te digo En cuanto no aparezca Como aparezca en camenca Me voy y le escupo al hijo de puta ese Electro estoy Electro Vale, pues espérate que estamos cerca, eh A ver, espérate, espérate, espérate Vale, si estás en Electro Y yo estoy en balota Tengo que cruzar Cherno Para llegar a Electro A ver... Lo mejor sería que cruzase a una media altura Para que no se me vea A ver, yo puedo ir hacia Cherno, eh No, no, ir a Electro, ir a Electro Si estamos nosotros al lado, chincheto Ah, sí? Venga, va Vale, espérate, espérate Yo no sé si seré capaz de llegar, eh Voy a empezar, voy a lootear cosillas de Electro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al sur 200 Yo estoy en balota Y estoy a 3.800 de vida Sí, justamente ahí Sur 200 y 520 ¿Lo pillas? Pero si... Yo ya sé por dónde ir Si es por aquí esta carretera Eh... Podemos ir mini recta Sí, hacia el sur Claro Si vamos ahora mismo así recto, aquí vamos No sé qué es de aquí No, no te veo, no te veo No te veo, no te veo Al lado de carretera... Aquí, 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 aquí Ya te he visto, ya te he visto Espérate, me quito la brújula Si no la vamos a utilizar Seguir la vía del tren es algo seguro? Una verdad Mmm... Bueno... No, o sea, si vas por encima, no Deje a la vista, pero si... El alcance de visión es mayor Cuando te metes en carretera Si te das cuenta del sensor Y el olito Lo que yo no creo que tenga es... Espérate, es comida, como ves Tengo algo de comida No tengo nada de comida ¿Tú tienes? Negativo Venga, hombre ¿En serio? ¿Persero? Negativo Hostia, tengo otra cara de impiedad Mira, primero que nos encuentre Se agrega Yo tengo dos llenas ya Hostia, pues tenía que haber llenado esto Pues yo necesito comida y bebidas Así que ya me podéis ir preparando un banquete Para cuando consiga llegar ¿Un banquete? Yo tengo también más ganas de comer que... Cuatro Coca-Cola y cinco Pepsi ¿Te sirven? Lo que necesitamos es comida Pero es que yo soy más de cerveza Ya, ya lo he visto Como yo No lo has tenido, tío ¿Tú crees que me voy a tomar algo con esta gente y a comer? Uno... Dos beb... O sea, primero se piden unas... Dos sweats, una Coca-Cola Y dos falta de naranja ¿Un agua? Yo comí cervecita Es que... ¿Qué pasa, tío? Después vamos a comer y se piden dos de agua Una Coca-Cola Y una falta Tío, van a jugar muy bien para el cuerpo, coño Habéis ido... Habéis ido de cañas entonces hoy, ¿no? Lo veo He ido... He ido yo de cañas con ellos He ido yo de cañas con ellos ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué les has pedido para comer un Happy Meal? Sí, yo pensé llevar un Happy Meal Pues vamos Vale, tío No me he cambiado la dirección aquí Ah, chincheto Ven a mi Twitter Y enseña en el streaming Los pedazos de bocadillos a los que les llevo a comer Porque son unos... O sea, son unos señores bocadillos Es una barra de pan Una bagueta entera, tío Necesito una puta hacha ¿Qué estás, eh? Como mi brazo de grande, chincheto Como mi brazo de grande, chincheto Vale Como mi brazo de grande Y no solo eso El precio es bueno, o sea El duocata y la bebida son siete pavos Dios Siete pavos, eh Como mi brazo de grande De butifarra con alioli Mmm, rico Joder Lo puedes pedir de lo que quieras Pero... Bacon con queso Es que el especial de la casa Es el de butifarra Que está... Pa' flipar Vale Estamos por las presas ¿Vale? Están los niños pequeños que se piden Una botella de agua Y un bacon con queso Ese es el final de las vías, yo-yo ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Una botella de bombeta Bueno, ahora cuando lleguemos a Electro Te voy preguntando Pero ve... Yendo un poquito a... A la... A la... A la... A la planta eléctrica ¿Vale? Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Y sabes dónde está? Nope Pues yo... Acostumo a tener unos cincuenta, sesenta... Un lacha... Un lacha... Chicos, un momentito La planta eléctrica está al norte de Electro Vale... Sí... Pero no vayas a la planta eléctrica Porque es que allí hay mucho movimiento, ¿vale? Vale... Eh... Yo estoy entre Barota y... Eterno A tres mil ochocientos de sangre Casi... Con hambre... Con sed... Medio muerto... Perseo... Me nubla la vista... Hostia... Hay una cantidad... Hay una cantidad de vías aquí, tío Que te cagas, Giorgio Ahí estoy... Al menos conserva un buen culo... Claro... Esta es la... Esta es la zona industrial Mírate el mapa y... Tú dime que ahora... Ahí no hay... Tú dime si me meto para dentro... ¿Dónde está el que borre... Que que... Becerrea... Como un becerraco? Aquí no hay nada de loot... No sé... Nada, pues nada... No se puede entrar a esta casa, creo Espérate, espérate, espérate Ostras... Dos zombies abajo... Vale, espera... Vamos a las presas... Vale, sí hay... Sí hay, sí hay... Sí hay loot ahí... Low loot... Pero bueno... Industrial... Vamos a ver qué hay... No sé dónde está esta... Ah, mía, ya lo veo... Voy a estar de iglesia, Giorgio... Y allí al fondo... Veo... El pirulo de la central eléctrica, ¿no? Sí... Eso, eso... Vale, voy para el pirulo... ¿Hay alguna forma... De que yo me ponga sangre... En algún hospital... O algún sitio por el estilo? Tienes que llegar aquí... A... Donde estamos nosotros... Y yo te lo pongo... Vale, esto está más limpio... Que su puta madre... ¿Pero no cierra la puerta? ¿Cabarán? Uy, coño... Que creía que iba a haber ido esta... Pero no... No... Va a salir esta... Pero esta no te puede nada... Aquí han pasado alguien, tío... Pero... Ya me he encontrado unas cuantas, tío... Sin nada de loot, eh... Que su puta madre, macho... Loot es... Ante esto está full, ¿no? Eh... Loot es... Que lo hacen cosas... Saltes... Saquear... Loteo... Loot... Chaval... Loot... Es, ¿no? Si no... Si no dirías... Lot... Lot of... Algo, tío... Al... 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 Me siguen, ¿no? Perseo... Si, te veo... ¿Dónde estás, tío? Vale... Voy mientras... Minimizado y viendo el mapa... Vale... Vale... Estoy a punto de llegar a Chernoo... Yo no se si eres capaz de cruzar a Chernoo... Y llegar hasta a Electro... Eh... Bordearlo, eh... No voy a por... No, no, lo voy a bordear... Pero, igualmente... Aunque vaya por el Borderless... Borderless... Estoy más muerto que vivo... Yo ahora mismo me cruzo con una vaca, me hace muu y me mata. Quiero situarme. Estamos en el lago arriba de Power Plant. Tranquilos chicos, que no me he metido otra vez. Nosotros estamos muy cerca ya de planta eléctrica, chinchito. Estamos cerquita ya, estamos llegando. Cuidadísimo con la central eléctrica, vamos. Estoy viendo como pasa para el damio un pavo en una moto. Haz un jaleo de la hostia. ¡Lárgate de ahí! ¡Calla, calla, calla! ¡Que hijo de puta! Lárgate de ahí que te van a venir motos de zombis. ¿A mí? Digo por experiencia a zombis. Ah verdad, porque llaman la atención mucho, eh. Sí, sí, lárgate, lárgate, lárgate. Los vehículos. ¿No te ocurrió lo que me ocurrió la primera vez que vi un tío con moto? Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Me van a matar, me van a matar. Me van a aparezca aquí. ¿Qué pasa? Claro, ah, ah, ah. ¿Qué coño es eso tío? Que como a cinco metros de donde va la moto. Ahí va. Disparos. Desingen como una manada de zombis. Claro, claro. Disparo, yo, yo. ¿Dónde estás? Abajo, en el pueblo. Como, como cincuentazo. Pero te han disparado. Sí, sí, sí. Yo, yo, estás completamente quito para mí. No tengo des... Ya hay lag, hay lag en el servidor. Intenta escapar Cheto. Está pasando una camioneta ahora tío. Intenta ahora escapar Cheto, que hay lag en el servidor. Otro disparo tío. ¿Pero te han dado? No, 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 no. Pero, vamos, lo noto. Es mi ser. ¿Pero te disparan a ti, seguro? Mmm, yo escucho disparos dos veces ya. Vale, estamos llegando a power plant tío. ¿Dónde estás? Pues me rompe el... ¿Me estás siguiendo, Perseo? Yo me he desconectado. No, no. La verdad es que no. Me he desconectado, eh. Vale. Es que hay... He visto pasar un tío con moto, con 200 zombies detrás, detrás de esos 200 zombies. Una camioneta. Y ahora he empezado a escuchar disparos de un sniper ahí a lo lejos. ¡Chum! 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 ¡Pum! ¡Vaya follón! Vale. Esco que me han visto. A ver. ¿Dónde estás? Perseo. Sí. Eh... ¿Sigues el tendido eléctrico? Ajá. ¿Lo ves el tendido eléctrico? Estoy justamente debajo. Vale, te veo. Sigue, 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 sigue. Y... Siendo hacia la derecha. Mira. ¿A mi derecha? Me levanto, me levanto. ¿Me ves? No. Derecha, derecha. A tu derecha es la mía. Derecha, tuya. No, no. ¡Derecha tuya! ¡Derecha tuya! ¡Derecha tuya! Estoy quedando zombies. Hay un árbol a la hora de intermedias. Vale, paso. Ahora un poquito izquierda. Otro disparo, tío. Vale, yo te veo. Vale. Al suelo. Vale, al suelo. Otro disparo, Giorgio, tío. No tenemos armas, tío. Voy a ir a Power Plant. Vamos a arriesgarnos. Ten cuidado que hay un zombi ahí abajo, Perseo. Eh... Yo voy... No. Espérate, espérate. Vamos a bajar ahí abajo. Vamos... En X. Dame a la X. Sí, sí. Estoy bien. ¿Tienes armas? No sé si desconectarme, tío, o salí corriendo. Pues soy un superviviente, nato. Mato con las manos. Hostia, pues ya podrían hacerla, ¿no? Por los culinos. Yo me desconecto y ahora vuelvo a entrar. ¡Ah! Yo no veo, yo no veo al tío. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Finchetto. Finchetto, no la líes. Aguanta. Vale, un hacha de puta madre, tío. Por fin, algo. Finchetto, ¿tú no estarías en cherno? Porque es mucha casualidad... Bueno, claro, tú no has visto ni una camioneta ni nada por el estudio, ¿verdad? Soy yo, soy yo. Vale, vale, vale. Lo sé. Tengo que ver que me empiece a enviar a hechazos ahí. Vale, solamente hay una hechazos. Bueno, algo salvo. Mira, estoy herido. Ay, voy a vendarme. Vamos a la planta eléctrica. ¿Han disparado por los zombies? No, no, zombie, zombie, zombie. Mi camión es acá, ¿vale? Vale. Ha sido zombie entonces, ¿no me has dicho? Eh... Vamos a la tower plan esta. ¿Tú dónde estás, Chichetto? El tío está dentro de la iglesia, el tío. Dentro de la iglesia, ¿no? No puedes cruzarlo, ¿no? Mmm... No debo. Vale. O sea, si no puedes y ves que no puedes, no puedes. Espera. Mmm... Me he separado de ti, yo, yo. Espera. Disparo, disparo, disparo. No, no, vale. A la izquierda, tío. ¿Has sido tú? No, no, no he sido yo, no he sido yo. La muerte de una persona. Es posible que sea un candidato que haya matado. Silencio, 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 silencio. Viene un zombie detrás suyo, eh, percioso de cuidado. Tú estás en el árbol, ¿no? Lo estoy viendo al tío. Sí. Está ahí. Vale, 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 vale. No... Que no te mate, Chichetto. Míralo. Dentro de la iglesia, tío. Le cerró la puerta. Me piro. No, tú estás al lado. Sí, sí. ¿Qué tal? Me cierra la puerta. Vete corriendo hasta... Vete corriendo hasta... Hasta el pirulo ese del tío. Ey, Giorgio. ¿Eres esto que está corriendo? Hostia, escucha un coche. Sí, sí, sí. ¿Es una camioneta? ¿Qué coño acaba de explotar, tío? Soy yo, soy yo, soy yo. Vale. ¿Qué cojones? Contéstame lo que te he dicho. Acaba de explotar. Una camioneta. Me cago en su puta madre, tío. Una moto, una moto, una moto. Una moto. El solo, el solo, el solo, el solo. Una moto. Un quad. Ya la ve, ya la ve, ya la ve. Ese es el que ha pasado por a mi lado. Seguro. Este lo han dejado, o sea... Te ha visto, te ha visto, te ha visto. Te ha visto. Sí, te ha visto. No vengas hacia mí, eh, cabrón. Disparale, pero disparale, que está en el quad. No vengas. Pero, ¿a dónde vas? LOL, tronco. Madre mía, estaba en el quad, tío. No le disparas. Pero en este juego no te matan de verdad. Puedes volver a jugar otra vez. Mira hacia mí, disparale, disparale. No puedo, no puedo. Mi personaje me falta ahí. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Dios, tronco. Y me mira por mí. ¿Serás cabrón, Perseo? ¿Qué cojones has hecho? Se ríen, hijo puta. Oye, estoy escuchando disparos por ahí, eh, Giorgio. Hombre, claro, me han disparado. No, no, no. Pero si lo estoy disparando, si lo estoy disparando, no me jodas, tío. Vente a tomar por culo. ¿Dónde estabas? Pero estaba atrás de la roca. Le había disparado 20 veces. Es que estaba sangrando, incluso. Ha dicho, no sé qué ni un bala. ¿No? Joder, macho. ¿Puedes crecer con el pirulo? Te debías haber disparado mucho antes, tío. Ha salido corriendo, tío. Pero es que mi personaje necesitaba aire. Se movía mucho. Me apuntaba bien. Tenías que... No, necesitabas tomarte painkillers. Tío. Es que no puedo salir, tío. Te he desconectado. Que se ha muerto. Puta, tío. Te ha pillado, eh. Te ha pillado, pero bien, tío. No tenía nada de especial. Pero si le estaban disparando, tío. No se ha muerto. O sea, no es normal. Para mí eso no es normal. ¿Tú no te has dado cuenta lo que ha tardado en bajar del quad? No, no, no. Yo he intentado cubrirme. No, tú te has ido corriendo cuando estaba parando. Wait, wait. O no. No sé si me ha matado, no sé si me ha matado, eh. Hombre, claro. No, 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 no. Me he quedado ahí cayéndome con la sangre. Hijo de puta, tío. Mira el streaming, Giorgio. Mira el streaming, corre. Corre, corre, que llegas. Corre, corre, que llegas. Dios. Dios. No, porque me saldrá el anuncio y todo. Oh my god, tío. Pero tío, ¿qué cojones estáis jugando, cabrones? Mira, lo has quedado ahí, sí. Hostia. ¿Dónde el SS estaba, chinchito? No sé. ¿Quién es ese? No, 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 no. ¿Estás desconectado, no? Sí, sí, yo creo que sí. Hombre. Dicen que cuando aparezcan, mueres. Pues el tío me estaba... Espérate, espérate. ¿Qué pasa? Es este, el Viperax. ¿Llevar un quad? Sí, sí, acabé de morir. ¿En el quad? ¿Por qué lo he extraído? ¿La acabo de ver, tío? A ver, yo creo que me he muerto. Oye, estoy abajo en la tienda, chicos. Mira, mira, chinchito ahí. Hostia puta, era él, tío. Era él desde el principio. El mayor demonio, hostia. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Eh, mira, ha muerto, ha muerto. Te jodes, te jodes, te jodes. ¿Ha muerto, entonces? ¿Puedo conectarme? Ha muerto, ha muerto. No, no, al TF4 no me funciona, chicos. No me funciona al TF4. Mira, te lo paso por el TS. Es ese. Es ese. Es ese, acaba de morir. Pues vamos a lootearle, tío. Y a quitarle el quad, ya. Vamos. Pues tira, tira, tira. ¿Ves? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. ¿Es ese seguro, tío? Seguro, seguro. Acaba de ver morir intentando subir al quad. Ah, es que era ese sitio. Tira, se está reconectando. ¿Por qué coño me estáis sangrando, tío? Se está reconectando. Se está reconectando. ¡Chincheto! ¡Chincheto! Espérate un momento. ¿Qué? Te acaban de mencionar en su streaming. ¿En el streaming de quién? Del tío este. Bueno, pues muy bien. No jodas, tío. Estamos ahí peleándonos con el extranjero. Me han ganado de matar. Me han ganado de matar un pavo, eh. Me ha metido con la pipa. Hijo de la gran puta. Ulises ha muerto, eh. Me han ganado de matar. O sea, me ha venido... O sea, me estaban presidiendo zombies. Me estaban desangrando. Y ha venido un pavo y me ha metido un pipazo. Vaya, vaya streaming, colega. Vaya streaming que estamos haciendo esta noche, tío. Aparezco yo. Aparezco yo, tío. Perseo, troll. Y... ¿Qué? Quiero saber quién me ha matado, eh. ¿Cómo puedo saberlo? No, no se sabe, no se sabe. Pista de aterrizaje. ¿Dónde coño está eso? Pista de aterrizaje es mi puta idea. ¿Esa existe? Mira, a ver, si... Mira, métete en mi... A ver, no, estoy muerto, he muerto, he muerto. En mi streaming que en el chat suelen decirme dónde está la jugada. He muerto, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto. He muerto. Ah, he muerto, ¿no? Me aparezco en... Prigorovsky. A ver, Prigorovsky, ¿dónde estás? Prigorovsky, ¿dónde estás? Yo estoy cagando. A ver si sale, tío. O me está esperando en notas. ¿Seguramente graes en el streaming? Seguro, seguro. Mira, mira, mira. Es que me está mencionando eso. El streaming, per si otro, per si otro. Ah, chico. Justamente. Es que le acabo de ver. Le acabo de ver. Es que le acabo de ver. Venga. El mar a la derecha. ¡Carga, coño! Quack. Voy para allá, eh. Quack, hijo puta, hay armado que hasta las trancas. Voy para allá, eh. Se estaba desangrando y le he matado. Ajá. ¿Está cerca? ¿Está cerca? Sí, sí, sí. Estoy en Prigorovsky. Está entre el Extra y... Y Charlo. Y Charlo. Bueno, pero... ¿Dónde está? Vamos a meter la pista de drag, macho. ¿Dónde estás, Ulises? Muerto. Venga, cargando, tío. Estaba desangrando, me seguían zombies y encima ha venido hijo puta y me metí un pipazo. Y me habrá robado todo lo que tenía. Tenía sangre, tenía... Epi. Tenía... De todo. Todo. Una AK y una pipa. En casilla. Lo importante es que me han quitado un GPS y una gafa de visión nocturna, tío. Venga, tío. Lo que tarda, macho, y no aparecería esto. Te lo juro, eh. El Quad está ahí. Tenía la mochila grande llena de sangre. Silencio, por favor. Silencio. ¿Y qué? ¿Estás muerto al lado del Quad? Sí, sí, sí. No, está muerto... ¿En la carretera? En la carretera. Ahí, ahí, sí, sí. Vale. ¿Tú que llevas algo importante? Eh... No, aparte de la AK. ¡Oh, tía! ¡Me matan, me matan! ¡Me disparan! Coge el Quad y vete. A tomar por culo, tío. No, 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 colega. ¡Al loroooo! ¡Al loroooo! Ahí pone fleck. Fleck ha muerto. O sea, que casi ha muerto Giorgio, porque se ha quedado un fleckillo. Por eso, ¿habéis visto? Pone fleck ha muerto. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Me ha envoltado el fleckillo Giorgio. ¡Ay, me caré! Hostia, tío. Me he desconectado, me he desconectado, tío. Me he desconectado... ¡Al lor! me ha hecho un colega suyo. Vale, estoy en Dracon. ¿Eso está muy lejos? Dracon... ahí he salido yo antes. Es una isla. Es la isla de al lado de Electro, justo. ¡Cúbrese! No va a ver nada... Una islita chiquitina al lado de Electro, justo. Cierto. Me lo ha dicho uno de los streaming. Sí, bueno. Voy para allá, eh. Voy para Electra. ¿Alguien me puede decir dónde está? ¡Electro Latino! Voy a ver el chat, tío. ¿Quién está? Voy a ver en los streaming, a ver si hay algo. Miradlo, miradlo. Acaba de morir y va corriendo hacia su... ¿Y? ¿Pero quién? El tío que me ha morado. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Acaba de morir. Veo fuego allí. ¿Otra vez? Veo fuego. Veo vida. ¿Otra vez ha muerto? Pues ¿dónde hay fuego? No, no, ha muerto una vez. Te está disparando a otro, eh. Por Roger. ¿Y qué hago? ¿Aparezco, tío? No, no, cambia de escena. Qué patallitaste, eh. Hostia, estoy viendo humo ahí mismo, tío. Donde vemos humo es que hay fuego. Trampase en el juego. ¿Verdad? ¿Verdad lo que están en matarme? Tío, estoy por conectarme otra vez, eh. Venga, yo, yo. Coño, claro que tienes que conectar. Que sea lo que Dios quiera. Pero me tengo que vendar. Venga, tío, aparece. Voy a hacer humo. O sea, yo como las moscas a la luz. Ah, tío. Por culo. Tío, espero que al disparar hayan tíos zombies o algo. Voy a hacer fuego, eh. Perseo ha muerto. Me está dando algo, tío. No, no sabía dónde estaba. Ni he dicho que voy a morir. ¿Por qué ha muerto, Perseo? Me ha asesinado. O sea, tengo el dedo de empujarlo W. ¡Un helicóptero! ¡Me cago en mi puta vida! ¿En serio? ¿Qué coño pasa en el server, tío? ¿Esto qué pollas es? ¡Que me ve! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Aquí, hijo de puta! ¡Recógeme, cabrón! ¿Aquí lo has visto? ¿Qué has visto? ¡Un helicóptero! Se estrella. ¿Un helicóptero? ¿Se estrellao? No, 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 no. Sí, se mata. ¡Se estrella, se estrella, se estrella! Míralo, ¿qué hace? ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Se mata, se mata, se mata! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Uh! ¡Le ha levantado, levantado! ¡Se mató, Paco! ¡Ah, que viene a por mí! ¡No, no viene a por mí! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado, Paco! ¡Se ha matado, Paco! ¡Se ha matado, Paco! ¡Hala, que ha explotado, tío! ¡Hala, que ha explotado, tío! ¡Hala! 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 ¡Hala!